¡Vengan! 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 De todo lo vivido Sé que te gustan y que has conocido ¿Qué música escuchas o cuál es tu estilo? Y empiezo a acercarme más Un poco más atrevido El sol se despide y la noche te abraza La luna de celos se asoma a la casa Abrazame como si ya no existiera un desvuelo Por si no te vuelvo a ver Por si acaso ya no vuelves Voy a darte besos hasta que mis labios se descasten Por si no te vuelvo a ver Por si acaso el tiempo muere Voy a desnudarte con caricias Suavecito lentamente Siénteme Estando contigo las horas no pasan Eres tan perfecta que no te comparas Con nada, con nadie más Me enamoras con tu mirada Sé que te gustan y que has conocido ¿Qué música escuchas o cuál es tu estilo? Y empiezo a acercarme más Un poco más atrevido El sol se despide y la noche te abraza La luna de celos se asoma a la casa Abrazame como si ya no existiera un desvuelo Por si no te vuelvo a ver Por si acaso ya no vuelves Voy a darte besos hasta que mis labios se descasten Por si no te vuelvo a ver Por si acaso el tiempo muere Voy a desnudarte con caricias Suavecito lentamente Siénteme Por si acaso ya no vuelves Voy a darte besos hasta que mis labios se descasten Por si acaso ya no vuelves Por si acaso ya no vuelves Por si acaso el tiempo muere Voy a desnudarte con caricias Suavecito lentamente Siénteme 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 ¡Gracias! ¡Gracias!